Pues bueno chicos, el día de hoy les traigo este nuevo video en el cual nos encontramos Así es, sé que muchos estarán preguntando Jplayer como que Halo en Fortnite Pues bueno, ustedes sabrán que hace un mes aproximadamente Este juego metió la opción de poder crear tus propias islas con este fabuloso modo Y pues fue algo que en base a ello muchas personas han estado creando diferentes islas Y en esta ocasión yo les voy a mostrar sobre todo a gente que de mi canal la mayoría viene por Halo Este mapa sé que muchos lo conocerán y de hecho es un mapa veteranísimo y que a su derecha ya podrán estar viendo Pues bueno, antes que nada hay que decir que el creador de ese mapa, si les soy sincero no sé quién es En realidad me lo topé por ahí en un video en YouTube de habla inglesa y pues se me ocurrió traerlo, ¿vale? Pues nada, otra cosa que cabe mencionar es que si llego a encontrar de quién fue el creador Bueno, por así decirlo, el que realizó el mapa Se los voy a dejar en la descripción, si no veré si más adelante se lo pongo en los comentarios, ¿vale? Así que vamos a entrar en este mapa que es de Halo 2 El fabuloso mapa de Lockout, ¿vale? Estos que sean... uy, me asustó Que sean veteranos sabrán exactamente que está igualito, ¿sabes? Vamos a iniciar lo que vendría siendo la partida para que vean poco a poco la igualdad que tiene Y es que desde mi punto de vista no sé cómo rayos le hacen para que sea igual, ¿vale? En esta ocasión aparecimos en lo que vendría siendo la zona de... ¿Qué zona es este? Este vendría siendo... es lo que está enfrente de torre de snipers, si no estoy mal Que sí, como estarán viendo, esta zona sé que... bueno, tal vez muchos lo conozcan, tal vez muchos no Normalmente aquí me paraba a campear, aquí pues se supone que es un SCAR El SCAR no sé a qué arma podría interpretar Lo que viene siendo la fama sí encajaría en lo que viene siendo el mundo de Halo Y es que la fama sería como un VR, ¿vale? Y aquí está esta zonita, no me acuerdo exactamente cuál era el Callout De aquí, si brincamos, nos encontramos en la zona de Mid Que por aquí pueden ver que es el elevador Si nosotros nos vamos por acá, que... uy, creí que me iba a hacer daño Que hace ratito que estuve probando las cosas Sí me hice bastante daño, vamos a tomar un escurito, de nada va a servir pero estamos solitos Así que, pues ni pedo, de todas maneras vamos a tomarlo Esta es la zona de elevador que muchos conocen Yo me acuerdo que acá en Halo 2 había un bug en donde podías caer por esa zona, ¿vale? Si caías muy pegadito, podías bajar sin necesidad de tener que dar la vuelta Que aquí debería haber un agujero Ah, perfecto, está acá, ¿vale? Yo ya nada, me callo Aquí, en lugar de estar tirándote por esa zona, te podías tirar por aquí Y es que lo han representado bastante bien Ya me estuve dando unas cuantas vueltitas por el mapa Y es que está igualito ¿Qué pedo? Escuché que se murió alguien Bueno, no, no importa, creo que no hay nadie, estoy sol y mam, yo creo Y estamos en la zona de elevador Me acuerdo que acá, inclusive apareció en el montaje del sublime Aquí hizo un tiro bastante épico Y es que está todo igualito, o sea, muy pocas cosas han cambiado Lo que sí estuve testeando y es algo que no me gustó Es esta parte, ¿vale? Ya que si vienes por acá, ¿vale? Voy a ir corriendo Y brincas No eres capaz de llegar A comparación de Halo 2 Que rápidamente podías brincar de un lado a otro Si tomabas vuelo, ¿vale? Aquí estamos en esta zona En donde en Halo 2 Bueno, en Halo 2 Anniversary Estarían los bichos de acá Criogenizados Igual creo que en el clásico Había unas cuantas cosas Acá unas estructuritas Estructuritas, digo estructuras ¡Qué hombre! Estas estructuritas no son Y por aquí nos vamos al pasillo En donde si tú jugabas Capture Flag Aquí se encontraba la bandera del equipo rojo Si no estoy mal Y también por esta zona Como ya de hecho vimos justo cuando empezó el juego Aparece la torre de Sniper, ¿vale? Que vamos a agarrar esto Creo que aquí No me acuerdo si aquí había algo Creo que acá abajo había pistola de plasma Si no estoy mal Y aquí podemos observar que hay balas Porque el Sniper está justamente en esta zona Que no sé hablar Y es que como les digo Todo el mapa está igualito No hay nada que haya encontrado de diferencia Inclusive si van a esta zona En este en específico Es la típica Uy Es la típica estructura Que podrías usar para balasear De hecho por aquí Podrías abatirte a los de elevador más fácil O sea tú veías que aparecía su trola Y les dabas Sin ningún problema Creo que acá no sé si está Vale, si está implementado Por ahí en la zona de abajo Que vamos a ir por acá A ver si ya vimos todo esto Si ya vimos Acá es torre de Sniper Si no estoy mal De hecho fue justamente Donde aparecimos hace unos momentos Y vamos a checar Lo que viene siendo la zona de abajo Ya que esto me ha encantado Y vamos a ir Que bueno aquí la escopeta Aquí había una espada de energía Creo que si había modos de juego Donde había escopeta Aquí en la zona de abajo En donde si no estoy mal Me... No me acuerdo que aparecía acá No me acuerdo si era pistola de plasma igual O escopeta acá se encontraba Pero sí, sí me trae Muy buenos recuerdos De este mapa Como pueden ver Aquí está el subfusil Y otra cosa que cabe mencionar chicos Es que si de repente Lo de las armas No ubico donde están Les pido mis disculpas Porque hace muchísimo Que no juego Halo 2 Pero bueno No es algo que Para que se deban ofender ¿Sabes? Pero bueno Como podrán observar Está todo este lugar Y es bastante Pero que bastante chido Es un mapa que me ha encontrado Me ha encontrado Me ha encantado Y aquí abajo podemos encontrar La escopeta Junto a lo que vendría siendo Unas granaditas Y un escudo ¿Vale? Que eso es algo que Originalmente en Halo No debería decir Bueno Aquí no me acuerdo Que debería de haber ¿Vale? Pero hay muchas zonas En donde si tienen logística Por ejemplo acá Aquí creo que si había un VR Estaba sentado por acá Si no estoy mal Y como me acuerdo De aquellos momentos Cuando jugábamos En modalidad de Team Sniper Que no sé hablar Y nos dábamos tiros acá Que estaba bastante complicado Aquí le hace falta Un poco de cobertura No chequé Si está todas las que deben Y es algo que Bueno Como vieron me caí ¿Sabes? Es algo que no me ha gustado Que no está Por así decirlo A 100% adaptado Pero que más podemos pedir Es Fortnite Sé que no No todo es igual No es que haylo como tal Y pues es normal Que tengas ciertas diferencias ¿Vale? Pero si está bastante chido Aquí le faltó Las estructuras Yo creo No Bueno es que no No está mal Aquí iría las bobinas Aquí iría las bobinas Que debe haber una por aquí Y debe haber una por acá O una por esta zona Si no estoy mal Y es que está Completamente igualito Gente Está completamente Igualito Hasta acá voy a dejar el video No se les olvide De dejar su fabuloso like Compartir con sus amigos Y suscribirse para más Si quieren que en verdad Siga trayendo esta clase de mapas No se les olvide dejar En los comentarios En plan Jplayer Trae más mapas de Halo Para Fortnite Que de hecho ya estuve buscando dos Ya tuve contacto Con uno de los creadores Ya me había dado el código Y todo eso Pero resulta que Tuvo una pequeña falla El código Y no pues me permite Entrar como tal ¿Vale? Pues sin más chicos Yo creo que hasta acá Voy a dejar el video Nos vemos Hasta la próxima Chavos Que no quiero alargar mucho Porque es un simple mapa Y aquí me apareció todo Es que los abatidos Están bastante chidos Con el VR Está bastante hardcore Nos vemos Hasta la próxima Chavos Chavos Chavos